El finazo querido, hoy te vine a cantar Para un ser muy divino, te vengo a venerar Porque tú aquí lo guardas, aquí te encuentras él Por eso nos reunimos, y nos juntamos todos Ya se ve la misión, me siento tan feliz Que todo mundo viene a brindarle su amor Pues vienen a cantarle